Muchas gracias. Bueno, yo no tengo tanta información como tú. O sea que seré mucho más breve. No, a mí esto me lleva sorprendiendo desde que me lo contaron hace tres años. Yo al principio pensé, bueno, esto es una chaladura de alguien iluminado que se ha dedicado a esto. Yo digo, bueno, vamos a escucharlos y a ver si esto es verdad o no. Primero, antes que nada, me sorprende muchísimo la falta de información que hay generalizada sobre esta ley, que muy pocos conocen. Luego, si te pones a pensar y no eres demasiado idiota, te darás cuenta de que los perjudicados por esta ley no querrán publicitarla demasiado. Los perjudicados son las entidades financieras. Digo yo que serán los que pretenderán que esto no se sepa o por lo menos la gente, el gran público, no lo conozca. Sí que es verdad que, como decías y tenías razón, que en Estados Unidos, un país donde yo he vivido casi 15 años, esto se ve de otra manera. La gente no tiene ningún rubor de decir que se ha arruinado y pedir ayuda. Y esta ley que viene de allí ha ayudado a personas ilustres, desde Walt Disney, por lo visto, hasta Steve Jobs, creo. Bueno, gente que se ha arruinado, que han fracasado y que después, fíjense dónde han llegado, ¿no? Quiere decir que no es nada peyorativo el decir que has tenido un problema, al revés. Yo creo que si has tenido un problema y lo has superado, todavía demuestras que eres más válido, ¿no? Pero, en fin, eso es… supongo que los anglosajones tienen otra manera de ver y aquí nos da mucha más vergüenza. Bueno, el resultado de todo esto es que llevo tres años con ellos, viendo casos absolutamente insólitos. Este que habéis puesto antes me parece de lo más tierno, porque el tipo… Vamos, no sé quién era, tú eras el que hablabas con él, ¿no? Y le decías que enhorabuena, que yo lo hubiera mandado al bar más cercano a que se agarrara un pedo de colores después de que le quitaran la deuda, porque, vamos, era para celebrarlo. Y, bueno, que esto… yo creo que… yo me he empeñado en que esto se sepa y la verdad es que creo que hay tantísima gente y en una situación como la nuestra, además ahora, después de una crisis tremenda del 2008 y ahora la pandemia y tal, que aquí recibáis 3.000 llamadas de teléfono diaria, también te explicas el por qué hay tantísima gente pegada a los teléfonos ahí arriba, que yo ayer me quedé asombrado. Y también te explicas el que cuando yo vine la primera vez estábais todos en un piso y ahora tenéis medio edificio vuestro salvando la notaría. Entonces, yo creo que esto es solo el principio porque, lamentablemente, va a hacer falta que podáis ayudar a muchísima gente como este señor que ha salido antes, encantador, por cierto, y de lo más tierno el tío en sus problemas del día a día. Yo quiero que habléis vosotros quizás, que tenéis más datos oficiales de todo esto, pero yo como ajeno, digamos, o como cliente, posible cliente que todo se puede dar, pues tengo que deciros que me parece asombroso que primero que la ley exista, que no la hayan cancelado o quitado de en medio por artes las que fueran y que de verdad funcione. Que conseguir cancelar casi 100 millones de euros en el tiempo que lleváis me parece una cosa absolutamente insólita. O sea, que primero enhorabuena, segundo, animar a los que estáis escuchando o os enteréis de esto a que no pasa nada por venir, al revés. Lo más que podéis conseguir es una gran alegría que lo hagáis. Y no sé, Alejandro, ¿vas tú y cuentas algo?